Si me ven, si me ven por camino de Belén Si me ven, si me ven por camino de Belén Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Si me ven, si me ven por camino de Belén Si me ven, si me ven por camino de Belén Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Si me ven, si me ven por camino de Belén Si me ven, si me ven por camino de Belén Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber No por ver a Dios nacer Arre borriquito, arre burro abre Arre borriquito que llegamos, dale Arre borriquito vamos a Belén A ver a la Virgen y al niño también A ver a la Virgen y al niño también